Simón Trinidad, Sonia y todos los combatientes prisioneros de las oligarquías y el imperio. Su ejemplo de dignidad es fuego moral en el combate por la Colombia nueva. Mucha alegría debo registrar que vamos a tener en Pereira el tercer banquete de solidaridad con los prisioneros políticos. Un banquete por la amnistía para ellos y por el logro en Colombia de una paz con justicia social. De parte de la sección de alcaldas de la Fundación para la Solidaridad y la Defensa por la Población Carcelaria, queremos agradecerle a la Liga de Jóvenes Comunistas y al Partido Comunista de Canadá por la solidaridad con la población carcelaria de Colombia, en especial con los prisioneros políticos. Debo como representante legal de esta fundación agradecer a la Liga de Jóvenes Comunistas de Canadá y de igual manera al Partido Comunista Canadiense por la solidaridad que nos han brindado, convencidos como nunca más, como siempre, de que la solidaridad y ternura de los pueblos se debe recrear de manera vibrante y activa como en esta oportunidad. Queremos invitarlos a que sigan vinculados con nuestro trabajo, a que podamos estrechar los lazos para que todas nuestras reivindicaciones sigan adelante. Esperamos que este evento sea un éxito muy grande y que podamos seguir a futuro contando con ustedes y a la vez ustedes con nosotros para que sigamos trenzando la solidaridad entre los pueblos que nos va a permitir avanzar de una manera mucho más rápida hacia la consecución de la paz en Colombia y de esa manera contribuir al logro de un mejor estar de estos pueblos en Latinoamérica y en el continente.